Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué están celebrando? El día de la Virgen de Fatih Ah, la Virgen de Fatih Que bueno Sí, la Virgen de Fatih Ah, muy bueno Sí, pues Aquí hace el recorrido Ah, ¿en la iglesia están? Sí, está en la iglesia Mañana, el día de mañana Hoy mismo Ah, mañana la misa ¿Pero ya tardaban en salir o...? No, tardaban en cinco Ah, bueno Si no mirábamos Gracias Gracias, se cuidan mucho Nos vemos Adiós Y de acá Eso no le matamos Eh, pero... Después ¿Y el paso? Ya Ahí está, ¿qué es? ¿Te puedo? Ah, la Virgen de Fatih Ajá Qué bonito Los colores que le ponen De los globitos Para llamar la atención Sí Ajá O sea que también celebran a Fran, ¿no? Sí O sea que es una fija Ajá Pero tienen su iglesia Tienen que seguir Sus imágenes Seguro que el patrón les da la oportunidad Bien El patrón es un alemán Ah Es alemán Sí Es de Alemania Ajá Bueno ¿Y por ese? ¿Se conoce esto por acá? Sí Más o menos Lo conozco bien Exacto Ah, bien Ajá Yo por usted subí hasta aquí Jejejeje Porque venimos a A visitar al abuelito Banque El abuelito Banque Cuando yo vine la primera vez Tiene solita también Ah, sí, pues sí A ver Pero de noche sí ya me daba miedo O sea, de madrugada me daba miedo Porque no se me había quedado bien el camino Y viajar sola con el taxista De noche sí da pena Sí Ajá Ahora en el día no Salta a ver Salta a ver Salta 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 Ya lo que se nos hace el agua es muy tembloroso Pero es muy hermoso Es muy hermoso Es muy hermoso Es porque tenemos frío Salta 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 o quedarse el otro poquito o a ver qué nos dicen. Buenas tardes. Buenas tardes. Cómo huele a leche. Ah, porque aquí también, ahí están. Ajá, las vaquitas. Quieren ir a conocer la laguna. ¡Oh! ¿Qué pasó con la laguna? ¿Esa era? Ah, la están llenando. ¿Será? Bien, porque ahí está el chorrón de agua. Sí, fue de plano la lavaron, la taparon por ahí y la lavaron. Ahí habían mojarras, había caracoles, habían conchas y otras. ¿Qué pasó con la laguna? La están lavando. Ah, la están lavando. Ah, bueno, gracias. Sí, pues. Vamos a bajar. Es una laguna bien bonita. Bien chula, ¿verdad? Sí. Me imagino. Si puede, la están llenando. Ah, qué bueno que la lavan. Ay, sí. Que le dan mantenimiento, ¿verdad? Ahí está el caminito, miren. Ah, estas son las grasas. Y miren el riachuelito, qué chulo. Como siempre, nosotros mostrándoles toda la naturaleza que Dios nos deja, nos dejó. Y aquí andamos felices y contentos con Eduardo. Esa es la laguna, miren mis amores de Dios, pero la están lavando, dice. Mira mamajero. Ay, qué conchota. Esa ya... Es almeja, ¿verdad? Sí, no. Conchas le llaman esto. Sí, verdad. Allá están, ve. Allá hay, ve. Allá hay caracoles. ¿Dónde está? Hay esos negritos que se miran ahí. Ajá. Pues hasta allá se divisa una grande. Dos, tres. Es que eso es a la hora de que cuentan, a la hora de que ya no sienten que hay agua, se meten en la tierra, abajo. Ah, ahí tienen vida. Correcto, ahí tienen vida. Ah. Entonces ya cuando ya se llena, ya vuelven a flotar otra vez. Ajá. Ah, bueno. También hay caracoles. Ah, que hay bastante aquí. Caracoles. Hay bastantes conchitas. Ah, este no. Este tiene todavía el... El animalito. Ajá. Por eso está cerrada. Ah, es que esas las sacaron cuando... Esta, esta, esta. Ay, mi muchachita. Miren, ahí está el animalito. Entonces, tírala al agua. Sí. Vas a tirar al agua. Ajá. ¿Hay otro ahí? Sí. Hay otra viva. Por eso está bien cerrada, ¿no? Sí. Ajá. Ajá. Vean, hasta los animalitos gozan de nuestra... Mira, por eso... Mira, aquí está húmedo, miren. Aquí está metido. ¿De nuestra qué? Que le hacemos el favor de tirarlos. Ajá, los venimos a encontrar. Ajá. Sí, miren. Mira, está como que enterrada por el... Sí, mi vida. Porque ellos necesitan como que agua o humedad para estar. Ajá. Ajá. Pero y si se quedan ahí, se mueren. Se mueren y a la hora que se llena, el agua sale acá y se lo lleva otra vez. Sí, pues. Qué bonito que Eduardo sabe bastante de esto. Y vino a hacerle el favor a las almejas o a las conchas de... De tirarlas nuevamente al... Al agua para que ellas puedan sobrevivir. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y hoy es que ahí nos encontramos caracoles. Hay bastantes caracoles. Sí. Unos caracoles grandes. O son jutes. No, 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 caracoles. Caracoles. Son caracoles. Ah, de unos así grandotes, verdad. Ajá, de esos que salen en el mar. Ajá. Sí, pues. Pero aquí son para... Para... Allá van las vacas, a ver. Ay, allá van las vaquitas, Minji. Sí. Mire, mire, Eduardo. Esa agua, cuando usted mira así anaranjada, es porque hay cangrejos, ¿verdad? Correcto. Sí. ¿Verdad que sí? Ajá. Que hay tirado mucho, Minji. Ay, sí. Ve que ahí están los caracoles, el cascarón del caracole. ¿Dónde? Porque esos se... Ah, sí, sí. Es que esos caracoles son los que se comen en... En ceviche. Correcto. Correcto. Ajá. Ajá. Ahí están las vaquitas, ahí vienen, por eso huele a leche. Me dejó, ¿verdad? Ajá. 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 Yo pensé que... Es que yo vi que estaban saliendo en las vacas, pero no, no han salido. No han salido. Si no, de verdad, no van a poder ir en la moto. Ajá. Ajá. Miren a Eduardo travieso, me dejó hasta allá. Ajá. 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 Ese ya se hace el cascarón. Ajá. Porque muchos, a la hora que se pase para acá, se quedan ahí en esa pocita que está ahí, ¿ves? Ah, bueno. Lo vamos a desinfectar ya que venimos preparados. Ajá. Ahí trae el alcohol. En gel. ¿No salieron las vacas? No, no salieron, yo creí que iban a salir. Sí. Ah, no, allá se quedan. Ajá. Ahí se quedan, pues, porque ahí está el potrero. Ahí está ahí. Ajá. Qué chulo. Y ahorita vamos a pasar donde muelen y todo lo del café. Ah, donde desculpan el café. La casa del patrón, ajá. Sí. Ahí está la casa del patrón también. Sí, ahí está la casa del patrón. Ah. Qué bonita la finquita, ¿verdad? Sí. Bien equipadita. Sí. Sí, también tiene su iglesia. Sí, pues. Sí. Escuela, iglesia. Sí. Bien preparada, dijo. Ajá. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Se puede venir los tractores, ¿verdad? Miren los tractorcitos, son los que utilizan acá para acarrear el carro. El café y toda la fruta que cosechamos, ¿no? Sí. Y la campanita cuando hayan actividad o algo. Ah, esa campana. Por medio de esa es la alarma, ¿verdad? La alarma. Para toda la gente. Ah, qué bonito. Y ya va a llegar con la bonita aquí. Ya pues. Ajá. En la casita blanca, ¿verdad? En la casita blanca, ¿verdad? Ajá. Hasta incluso tienen un tanque. Para que vean a lavar. Sí, pues. Ah, pero ¿qué hacemos lo que hizo? Ya no, ¿verdad? Ya está abandonado, ¿visto? Y las casitas de colores. Sí, qué bonito, ¿verdad? Y todas son igualitas. Ajá. Para que ninguno diga, a mí me dieron la mejor. Cierto. Ahora sí. Ahora sí. Llegamos. Llegamos. Servir, ¿verdad? Muy bien. Y el salón y el campito que está allá en la parte de abajo. ¿Dónde, papá? Ah, está allá abajo, ¿verdad? Ahí está el campo. Ajá. Más abajo de donde entramos siempre. Ajá, ahí mismo. Ahorita que vamos, vamos a pasar ahí. Ajá, por ahí. Sí, muy bien. Bueno.